Amigos, esto fue todo por hoy, nos escuchamos en la siguiente televisión de Cannabis Hispano. Si tienes algún comentario o sugerencia, puedes escribirme a cannabishispano.com o puedes contactarte conmigo a través de Twitter, cuenta del usuario, arroba Cannabis Hispano. Hasta la próxima. Cannabis Hispano no promueve ni participe en actividades ilegales relacionadas con el uso o la vida de cannabis o sus derivados. Tampoco vende o intercambia cannabis por servicios. Este podcast opera dentro de las regulaciones de las leyes canaciencias. Cualquier comentario sobre el uso de cannabis no debe tomarse como consejo médico o una asesoría profesional en salud. Las personas que estén considerando usar cannabis, CBD o cualquier sustancia, deben hablar primero con su médico. Amigos, esto fue todo por hoy, nos escuchamos en la siguiente televisión de Cannabis Hispano. Si tienes algún comentario o sugerencia, puedes escribirme a cannabishispano.com o puedes contactarte conmigo a través de Twitter, cuenta del usuario, arroba Cannabis Hispano. Hasta la próxima.